Hace tiempo que no sé de ti Desde aquel día que te vi partir Te he mandado mil cartas de amor Pero a ninguna das contestación ¿Dónde está el amor que me juraste ayer? ¿Dónde se quedó? El mío sigue aquí, aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En tantos años jurabas por mí Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron Las cartas Las que quizás leíste Corrompiste Y aunque nunca hayas contestado mis cartas Nunca olvidarás Mis besos ¿Dónde está el amor que me juraste ayer? ¿Dónde se quedó? El mío sigue aquí, aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste Si tú ya te olvidaste de mí Corrompiste Corrompiste